Estamos haciendo un censo de jaguares acá, estamos en un camino interno y pueden ver esta es la huella, la impronta de un jaguar que se movió hace dos días cuando hubo un aguacero. Y en este momento comienzan a secarse todas las jaguadas, nos dan la posibilidad también a nosotros de colocar nuestras cámaras trampas e intentar hacer algunas tomas con la cámara de mano de algunos jaguares. Ya nuestro programa tiene muchísimos registros de jaguares en todo el Chaco, Paraguayo, en la región oriental también. Y bueno, vamos a estar acá unos días para intentar acercarle unas imágenes de algún jaguar, levantar algunas cámaras trampas que tenemos instaladas, instalar otras y por sobre todo que ustedes aprecien con nosotros toda la riqueza natural que aún conserva esta parte muy cercana, muy muy cercana a la frontera como Lidia. y y y y y y El 29 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del Yaguaretí. Se decretó esta fecha para celebrar y concientizar sobre la existencia de la especie y el rol importante que posee por ser un animal crucial para el bienestar y salud de los ecosistemas y también de las personas en las áreas donde habita. El jaguar es el felino más grande de nuestro continente y posee la mordida más poderosa de todos los felinos. En este compilado de imágenes les ofrecemos los mejores registros que nuestra producción ha conseguido en diferentes puntos del país de este imponente predador y cúspide de la cadena alimenticia en Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! Las principales amenazas de este imponente y hermoso felino son la pérdida del hábitat por el cambio de uso de la tierra y la caza furtiva. Pues es una especie amenazada en su población y todo un símbolo de la naturaleza de nuestro continente. Nos despedimos de ustedes y agradecemos a nuestros auspiciantes y seguidores deseándoles un feliz y próspero 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.